¡Bendiciones! Tenemos muchas noticias y son muy importantes, o sea, los hechiceros ya no merecen la pena en estasis, y o sea, muy importantes, ya está, ya está de intro, quiero hacer las cortas, así que vamos allá, tú mírate el vídeo. Comenzando con las noticias, antes de pasar al Esta Semana en Bungie, como veis, el sector perdido Laberinto Vélez ha sido desactivado debido a que estaban farmeándolo por varios errores que tenía, entonces ahora, ¿vale? Está disponible en dificultad normal y pronto lo estará en la dificultad Leyenda y Maestro cuando solucionen el problema. Luego, por otra parte, aquí tenemos el Esta Semana en Bungie, ¿vale? Lo tendréis linkado abajo en la descripción y espero que ya esté traducido para cuando lo leáis, ¿vale? A veces tardan un poquillo. Entonces, pasando a lo importante, antes que nada, nos comentan las dos primeras partes de... ahora no recuerdo cómo se traducía en español, quizás incinerado. En fin, estas dos partes tratan sobre Osiris y de hecho muy pronto os iba a subir un vídeo hablando sobre esto y otra serie de temas del lore, así que pronto los comentaremos en el canal. Así como dos bebidas mínimo, ese es otro artículo del lore que lanzaron sobre el cuervo, ¿vale? Los tendréis también en el mismo artículo si queréis echarles un vistazo. Luego nos hablan, como no, del tráiler Revelación. A ver si encuentro rápido el momento. Ey, ey, en verdad fue muy risas aparecer en el tráiler. O sea, tampoco fue nada, ¿sabes? En plan apenas es uno o dos segundos que aparezco. Pero, ey, vamos, ¿sabes? Representando un poco la comunidad española, hispana en general. Luego, como veis, aquí nos verifican ya la línea de tiempo de... Ah, perdón, perdón, perdón. Esto trata sobre lo que os comenté de hecho ayer, ¿vale? Ayer pasamos al detalle sobre cómo funcionará el modo competición, ¿vale? Ahora vamos a volver a pasarlo, ¿vale? Pero básicamente habrán otro tipo de sistemas de verificaciones para verificar quién es la escuadra ganadora que lo ha completado sin hacer trucos, ¿vale? Hay una serie de reglas que no se pueden saltar y en caso de que lo hagan y sean primeros, pues serán descalificados, ¿vale? Entonces, la verificación será el lunes 23 de noviembre, aparentemente. Ah, bueno, esa es su meta, ¿vale? Así que puede cambiar, pero en principio es para el 23 de noviembre. Luego nos comentan que en cuanto al modo competición, ¿vale? De hecho os lo recuerdo porque os lo comenté ayer mismo. Pero básicamente el modo competición hará que todos los jugadores estén 20 niveles de poder por debajo de cada encuentro a las 24 horas, ¿vale? Durante las primeras 24 horas. Luego ya sí podrá, o sea, será como una incursión normal. Entonces, eso significa que si la incursión está a 1210 al empezar, vosotros estaréis a 1190, ¿vale? Y si está a 1220 estaréis a 1200, ¿vale? 20 por debajo, eso se entiende. Luego el nivel de artefacto estará desactivado, así que solo contará el de vuestra armadura. Eso sí que es algo que quiero recordaros, ¿vale? Porque igual vais pensando que estáis setados, pero no contéis con el poder del artefacto, ¿vale? Contad solo con el de vuestra armadura y armas. Luego el nivel de poder que buscáis tener para esta incursión es 1230, como os digo, con armadura, ¿vale? Olvidaos del artefacto. Y eso es para todos los encuentros, nos comentan. Y dicen que estar por encima de 1230 no añadirá ningún tipo de ventaja hasta la... bueno, en la lucha final, ¿vale? Nos dicen esto durante las primeras 24 horas. Luego de esas 24 horas ya se importará vuestro nivel, ¿vale? Así que no dejéis de farmear. Luego nos comentan, ¿vale? Que se ha descubierto un error donde Stasis estaba causando demasiado daño a los jefes. El equipo ha trabajado para arreglarlo con el último parche, que de hecho ahora vamos a mencionar rápidamente, para que... bueno, para prever que tenga impacto en la incursión que se viene, ¿vale? Para prever que lo utilicen como truco. Entonces, para tener más notas en cuanto a... o sea, para saber más sobre los balances de Stasis, nos lo comentarán más tarde, ¿vale? De hecho, ahora pasaremos por ello, básicamente. Ahora que nos han mencionado el hotfix, vamos a pasar súper rápidamente por él, ¿vale? Es un poquito largo para ser un hotfix, pero vamos a pasar rápido por ello. En cuanto a armas, han corregido un error por el que el fusil de fusión efecto Coriolis Coriolis, obtenía más munición de lo esperado de los bloques de munición. También han corregido un error por el que la desventaja de daño de Marchitador no se eliminaba correctamente. Marchitador ya se ha vuelto a activar. Pasando habilidades, comenzando con Stasis, fijaos en esto. Han arreglado fallos que no beneficiaban a quienes usaban la super de los hechiceros Dominas Sombras, así que deberíais estar más chetados. Luego han reducido el daño de liberación de la Stasis de 110 a 90 de salud. También han ajustado la curva que reduce el daño de liberación usando la resistencia. También han aumentado el efecto de la reducción de daño de la resistencia para que los niveles de resistencia más altos aporten un beneficio mayor. El límite máximo se alcanza con 90 de resistencia, nos dicen. Luego han reducido un 20% la velocidad de los proyectiles de explosión de penumbra y básicamente son el cuerpo a cuerpo de los hechiceros de Stasis, si os lo preguntáis. También han reducido el alcance de explosión de penumbra, que es el cuerpo a cuerpo de los hechiceros de Stasis, como os digo, de 28 metros a 16, lo cual es considerable. También han reducido la duración de ira invernal, que es la super de los hechiceros de Stasis, de 30 segundos a 24 segundos. Joder, cómo han nerfeado los hechiceros, damn boy. Luego, el coste del ataque ligero de ira invernal también de los hechiceros ha pasado de 5% a 4,5% por ataque y han reducido un 23% la velocidad del proyectil rastreador de Ola de Frío. Voy a pasarme pronto a una de las otras clases hasta que las nerfeen también, porque es que se vienen más nerfs, digo yo. Luego, contra guardianes, dicen. Han reducido la duración de la congelación de Ola de Frío de 4,75 segundos a 1,35 segundos. También han reducido la duración de la congelación de los proyectiles de llamarada agilidad de 4,75 a 1,35 segundos. Luego han reducido la duración de explosión de Penumbra, que es de nuevo el cuerpo a cuerpo de los hechiceros, de 4,75 a 1,35 segundos. Y el ataque pesado de ira invernal, la super de los hechiceros Stasis, ya no afecta a los jugadores que no estén contenidos. Y ya no hay más, ya no hay más. O sea, los cazadores titanes podéis dejar de sudar porque no hay cambios para vosotros aparentemente. O sea, han nerfeado que te cagas a los hechiceros y soy main hechicero y no me hace gracia, pero hey, ¿sabes? Supongo que le daré más caña a las otras clases o veré qué hago con mi vida ahora que la han nerfeado tanto. Luego, pasando a recompensas. Han corregido un error por el que las recompensas hito no aparecían con el nivel de poder correcto, así que hey, podéis farmearlas. También han corregido otro error por el que varios contratos repetibles otorgaban más experiencia de lo esperado. Luego, en cuanto a actividades, han corregido un error en el que Siniestro del Éxodo básicamente no hacía aparecer el tanque araña y también han vuelto a activar el asalto. Y finalmente, en general, han corregido un fallo que provocaba errores Arugula y también han corregido un error por el que se podían adquirir aventuras de fragmentos aún teniendo el inventario lleno. Cosa que creo que yo hice. Pero hey, ahí los tenéis todos. Pasando de vuelta con el Esta Semana en Muji, aquí tenéis ya por fin revelado el cinturón de incursión, Cinturonaco. Como veis, aquí irá el nombre del jugador. Este cinturón, por cierto, será uno para cada uno de los miembros de la escuadra, de los seis miembros de la escuadra que completen la incursión por primera vez. Los primeros del mundo. Luego nos muestran el emblema de incursión día 1. Ya lo habíamos visto. También han revelado la chaqueta. Esta la podréis desbloquear, por así decirlo, si completáis la incursión durante la primera semana. Sí, antes del 1 de diciembre, nos dicen. De hecho, igual parece que tenéis más tiempo. Entonces, si la completáis antes de esa fecha, podréis conseguir un código que os permitirá aplicar un descuento a esto en Bungie.net. No creáis que os va a salir barata. Básicamente le quita el descuento de 770 y pico mil euros que le han puesto, ¿vale? Para que no la pueda pillar nadie, ¿sabes? Que no haga la incursión y, bueno, pues esa es la gracia. Pero supongo que será unos ciento y pico. Puede que un poco más. Nos comentan las fechas, ¿vale? O sea, para reclamar el código es hasta el 31 de diciembre y para comprarles hasta el 31 de diciembre también. Ahí veis las fechas, ¿vale? Así que tenéis hasta esa fecha para haceros con la chaqueta si os interesa. Luego, este otro artículo, Securing the Trends, trata sobre seguridad en PC, ¿vale? De hecho, os lo recomiendo sobre todo a todos aquellos que os habéis creado cuentas nuevas en PC que le echéis un vistazo, ¿vale? A este apartado, ¿vale? A que os entregaréis de varias de las cosas que quieren explicarles en particular a los usuarios de PC. Yo por ahora no juego en PC, pero os recomiendo echarle un vistazo a ese apartado, ¿vale? Tendréis link abajo en la descripción. Luego, Game2Gift 2020. Este, por cierto, es un evento benéfico, uno de los muchos eventos benéficos que organiza Bungie, ¿vale? El año pasado participé en este. Creo que, no sé, no es que reuniésemos mucho, creo que reunimos 200, 300, puede que más, 300 euros por ahí, para la causa, ¿vale? Me parece que estaba en colaboración con... Ahora no recuerdo el nombre exacto. Básicamente era iPads for Kids, creo. Pero en este caso parece que en colaboración con Lightkeepers. En fin, os podréis informar mucho más al detalle sobre esto y os lo comentaré mucho más al detalle en cuanto lo traduzcan, ¿vale? Esto os lo comentaré en otro noticiario para no hacer este muy largo y para explicaroslo bien, ¿vale? Así que, como os digo, podréis echarle un vistazo directamente si lo checáis abajo en la descripción. Esto, por cierto, son recompensas. La primera es cuando donas 25 dólares, ¿vale? Y luego la segunda es cuando donas 50 dólares, ¿vale? Que es el emblema y la carcasa. Entonces, hoy, de hecho, me parece que... Bueno, me parece que, de hecho, era con los 25... Bueno, como os digo, lo comentaré mejor otro día, ¿vale? Porque esto ya va a ser muy largo y hay aún más cambios, ¿vale? De hecho, aquí, por cierto, en el que esto, este apartado de aquí, Tuning the Darkness, trata exactamente sobre lo que os he comentado antes, ¿vale? Como veis, son los cambios por los que ya hemos pasado. Básicamente, oh, Dios mío, rest in peace los hechiceros, tío. Y soy hechicero, o sea... Da igual, da igual, ¿vale? Es un poco mi reacción como main hechicero ante estos cambios. Oye, algún día os tocará a vosotros, titanes y cazadores, así que no os flipéis tanto, ¿vale? Pasamos a unos cambios que van a hacer en cuanto a... Las armas que puedes obtener como recompensas legendarias en el mundo a partir del 24 de noviembre, a partir de ese cambio. Van a cambiar todas las armas legendarias con su nivel de infusión máximo a final de esta temporada. También añadirán todas las armas serafín, de los 7 serafines de la temporada 10. También añadirán todas las armas... Oh, Dios mío, es complicado explicar esto. Básicamente, armas de temporada, de la temporada 11, ¿vale? Y también han hecho unos ajustes para que sea más probable que te toquen nuevos ítems, ¿vale? En lugar de los viejos. Así que esos son algunos cambios a recompensas. Luego nos destacan también otra serie de cambios del hotfix, ¿vale? Como os digo, podréis llegar todo esto mucho más al detalle abajo en la descripción del artículo. Por ahora ya hemos pasado por lo más importante. Ahora, por cierto, sé que muchos habéis experimentado errores, problemas, así que os recuerdo que en el de esta semana en Bungie suelen cubrir muchos de los más recientes, ¿vale? Aquí os podréis dar cuenta de si algunos de los problemas que estáis experimentando ya lo están tratando o si no, ¿vale? Y que están recomendando para distintos de los problemas que hay actualmente, ¿vale? Dios mío, o sea, esta es la lista de problemas recientes conocidos, ¿vale? Y no son todos los que están tratando, son los recientes, ¿vale? Pero ahí es normal, ¿vale? Ya nos avisaron que con los cambios al motor, ¿vale? Ya no solo el nuevo DLC, sino los cambios al motor iban a venirse muchos problemas que no podían parar, ¿vale? Así que al menos están tratándolo bastante rápido. En fin, como os digo, eso es lo más importante, ¿vale? Hay otro montón de cosas, ¿vale? Sobre todo lo de Bungie Games to GIF que no hemos detallado, ¿vale? Lo haré en otro vídeo y como os digo, podréis hacerlo vosotros también abajo en la descripción del artículo una vez lo traduzcan también o si sabéis inglés. Luego, dicho eso, bendiciones. Preparaos para más vídeos. Tenía varias cosas que deciros, pero sabes, para otro vídeo, ¿vale? Vosotros esperad a ello, ¿vale? Preparaos. Bendiciones. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!